¡Atención, atención! Yo me transformo bailando apasionado y rebelde ante cualquier mujer Soy un gato en la noche y al sonar de guitarras me subleva la sangre y comienzo a bailar Se iluminan mis ojos si tu cuerpo me provoca siento un mundo distinto, soy salvaje ¡Atención, atención, mujeres! Continua suelto, rey y maravilla, el hombre gato ¡Cuidado! ¡Cuidado! Salvaje, yo siempre he sido un salvaje Y no podrán atraparme los que pretendan cambiar mi manera de ser Salvaje, devorador insaciable Yo me transformo bailando apasionado y rebelde ante cualquier mujer Soy un gato en la noche y al sonar de guitarras me subleva la sangre y comienzo a bailar Se iluminan mis ojos si tu cuerpo me provoca siento un mundo distinto, soy salvaje ¡Cuidado! 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 ¡Aquí estás! ¡Aaah! ¡Cuidado! 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 ¡